Probando algunas cosas nacionales, este es un pre que hizo Willy Pastrana Hace un tiempito que no lo veo, te mando saludos Willy Siempre tan criticado, pero la verdad que saca sonido con buen oído Tiene muy buen oído Willy, la verdad Bueno, este fue un pre que fabricó él, con una etapa de fono muy buena, valvular A mí no me gusta cuando se critica a la gente y tiene oído encima Porque el tipo tiene oído, ha hecho algunas cosas que fueron un poco despolijas En este caso no, en este caso el equipo está bueno Pero tiene, es un pre valvular que anda espectacular realmente Y le pasa al trapo un montón de pre valvulares que tuve que eran carísimos Bueno, le toca arreglar el pote, el volumen Pero está con una potencia de Hollimar, vamos a pasar a escuchar Ahí está Es fantástico el sonido del pre Ahí termina el tema este Como le decía Willy tiene muy buen oído, la verdad yo lo conozco hace muchos años Fueron un poco criticadas las construcciones de algunos equipos Pero bueno, él hacía de manera así medio rústica Esto anda maravilloso, la verdad que me encanta Es un pre que fui a buscar hoy La verdad que... Escuchen lo que suena Una maravilla Está con una Hollimar, con la potencia de Hollimar Nacional Con una bandeja Payron Tope de línea Puente estérmica 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 No tiene el control de tono, ¿no? Está maravilloso, ¿verdad? Felicitaciones, güey, ni la verdad. 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 Felicitaciones, güey, ni la verdad.